en el área de mujeres hemos estado tres veces en el ranking número tres eso significa que también se ha hecho muy bien queremos mejorarlo no no queremos el tres queremos el uno no sé yo tengo la esperanza de que este año manejado por la vicealcaldesa y un equipo de mujeres que en el ayuntamiento pues que se empiece que ya no se llamó el tres y no se llamó el uno no existía en su momento nosotros lo anterior a ti hubo otra vicealcaldesa bueno en la primera tú sabes yo fui la primera vicealcaldesa electa de Verón Bávaro Punta Cana y al ser la primera pues yo duré seis años esos seis años hicimos un programa se estuvo manejando con muchas con muchas situaciones porque para nadie es un secreto que el tema de la vicealcaldía a nivel nacional siempre somos como que como que los los alcaldes entienden que nosotros les robamos ciertas luces que creo que creo que no es el caso nuestro porque sé que tenemos un alcalde con una luz espectacular un muchacho joven con mucha visión pero le tocó una vicealcaldesa con mucha visión también entonces competencia entre ustedes rivalidad no 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 él tiene su posición yo tengo la mía cada quien tiene su rol él es el alcalde ya la vicealcaldesa y yo respeto su espacio y respeto el verón pero quizás por tu forma de ser por tu temperamento porque lo que yo he visto a nivel nacional es que la y siempre te lo he dicho generalmente las vicealcaldesas lo que hacen es estar de buenas mozas y estar ahí en un lugar pero no tienen una función específica o ni siquiera manejan un presupuesto lo que pasa por ejemplo yo es bueno destacar que en este momento yo no estoy manejando presupuesto nosotros hemos solicitado algunos proyectos pero no ha habido presupuesto no ha habido presupuesto en por el tema de que el presupuesto cambió por el año 2020 ya pero nosotros hemos tratado de estar adaptándonos a lo que pueda haber siempre y cuando podamos hacer el trabajo pero a la luz de que si tiene más la la movilicia alcaldesa lo que quieren es ser ayuda idónea para los alcaldes alcaldes solo quieren llevar su rol no sé yo le hago un llamado a los alcaldes y a los síndicos directores a que dejen que sus según sus ayudantes que somos sus ayudas idóneas porque somos la segunda que dejen que ellas manejen su rol él tiene un rol como director ejecutivo y ella tiene otro como su directora simplemente eso cada quien conocer lo que le toca yo y y y y y Gracias.